¡Ya tú sabes! ¡Ya tú sabes! Hágame una ronda que traigo en la botella Dame una vuelta, mami, escóndeme en la botella Dale pa' abajo, negra, porque así que me gusta a mí, que me gusta Dame una vuelta, mami, escóndeme en la botella Dale pa' abajo, negra, porque así que me gusta a mí, que me gusta Enamorado estoy, quiero que sea mi jeva Quiero que sea la otra que se menea cuando yo la atreva Que chille la goma pa' acá, pa' alante y pa' atrás, pa' alante y pa' atrás Que chille la goma pa' acá, pa' alante y pa' atrás, pa' alante y pa' atrás Eso es corazón, ya está en algo semenito tuya, me quita la mano Un día soñé de tú y yo, de la carretera, y amonchillando Arancas, muévete, un poquito para acá, con el tigueras Con el tigueras, vamos a chillar, chillando Que suena la cosa, que brilla la cosa Así que me gusta, a mí que me gusta Cuando me chilla la goma, no hay na' que me controla Condenado, soy bata siempre Si no me chilla a mí Hey, oh, que soy yo Chillando la goma, muévete Hey, hey, que soy yo Chillando la goma, muévete Hey, oh, que soy yo Chillando la goma, muévete Hey, hey, que soy yo Chillando la goma, muévete El amparagol, pato El amparagol, pato El amparagol, pato Póngase en posiciones, mujeres El amparagol, pato El amparagol, pato El amparagol, pato Que traigo la botella El amparagol, pato 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 El amparagol, pato